Una historia muy rara porque desapareció en todos los materiales de prueba, desapareció el aparato donde se identificaba a las personas que ingresaron, solo cinco masculinos laburan ahí en la escuela, no son muchos. Nunca fue separado del cargo, ninguno de los cinco. Y ahí hubo como una especie de movida, comprendo a Mune que no lo puedo decir como lo puedo decir yo, de movida ostentosamente de impunidad. Todo bajo sospecha. No, pero además la renuncia al abogado de la familia, que también está bajo sospecha, porque de golpe renunció, digamos, cuando estaba avanzando en la investigación, había dicho cosas muy duras. Es como que la sensación que yo tengo es que hay alguien muy pesado atrás. ¿Viste? ¿Con poder? ¿Pesado en qué sentido? O que el abusador es un tipo muy pesado, o que es el hijo de alguien muy pesado, o que maneja información muy pesada. Digo, hay algo ahí atrás que se convirtió en un objeto de protección inmediata. Y de lo que estamos hablando, una persona que fue y abusó a una niña en un baño, en una escuela, ¿viste? Digo, parece como si fuera menor eso que proteger al tipo por lo que fuere. Porque es amigo de, porque es hijo de, porque es hermano de, qué sé yo, porque tiene información sobre, y de verdad es como que, bueno, terminamos asistiendo a la impunidad como si nada. Vos hablabas hoy de la impunidad de Aníbal Fernández, que muchos oyentes están recordando, digamos, en los crímenes de Costec y Santillán. Hay un momento en el que la impunidad se nos vuelve costumbre. Se naturaliza. ¿Viste? Sí. Es que, bueno, y convivimos con eso. Ahora digo, ¿qué pasa por la cabeza de los padres de las niñas que van a la misma escuela? ¿Qué pasa por la cabeza de los padres de la niña que no encuentra justicia? Porque ahí es como romper una regla, ¿no? La complicidad, el acuerdo. El acuerdo social, digamos. Pará, loco, ¿y mis derechos? ¿Y quién me protege? ¿Y dónde, digamos, cómo es que yo, cómo es que no puedo saber quién es el culpable? Además, no es una línea general, pero no es una ley general, pero en los casos, viste, de abuso como la complicidad y el encubrimiento, siempre, viste, están muy ligados. Cuando los casos empiezan a ver la luz, a ser públicos, nadie habla, nadie vio, nadie sabe nada. Además, yo he hablado con mucha gente, Rafael, y digo, ¿Quién es el portero? ¿Quién es un profesor? ¿Quién es, digamos, qué poder tiene? Porque, a ver, si fuera, yo lo digo con toda la letra, conociendo cómo se maneja el poder, si el tipo era un portero, lo entregan de pies y manos, ¿eh? ¿Entendés? Digo, digamos, no tengas duda que lo entregan de pies y manos. Ya sé, siempre se me cae el mate. Pero, ahora, la sensación acá, que nadie la termina de responder, es, ¿quién carajo es para tener tanto poder? O para que tanto se haya movido, que hayan sacado las cámaras, que hayan sacado el sistema de ingresos, que el colegio demorara, que primero dijera una cosa, después dijera otra, que el ministerio demorara lo que demoró. Todo muy obvio, encima. Muy obvio. Muy obvio. Entonces, sí, loco, este es un denso, un pesado. Y a Rafaela, yo nunca me olvido, es Rafaela. Levantemos la alfombra, por favor. Es Rafaela el lugar desde donde han venido aquellos que han tomado el poder en la provincia de Santa Fe el 10 de diciembre de 2019. Y nunca deja de resultar llamativo. Cómo en Rafaela pasan cosas graves, o más graves que en otros lugares. Y siempre hablamos de las cosas que ocurren en otros lugares, no en Rafaela. Cómo en Rafaela.